Yo, this is Pax, Sixteen, Johan, yo Mike, D.O. Toya, Y.A. Studios, you know about that, D.M.E.R.C.S. Studio, Los Gorillas, Medusa Remix. No hay excusa, mis cones son directa de la USA, en la cama poseída está mi musa, los feeling que se prende son de rusa. No hay excusa, mis cones son directas de la USA, en la cama poseída está mi musa, los feeling que se prende son de rusa, rusa. Aquí hay level, soldados tan ardientes con las nueve, los trabajos que se venden son de nieve, si te metes con D.M.E.R.C. a ti te llueve, y les llueve, saben que conmigo ellos no pueden, yo soy el que las diales entretiene, por eso es que se muerden y les duelen. Millonario es lo que quiero ser, si la vida me lo permite billete tener, y a todo el que habla mierda a mi verlo perecer, ya la chulma está prendida y la acaba a barrer. Ya llego el loco, en mi fiesta los confites son de coco, la cuenta de banco está creciendo poco a poco, yo siempre adoro todo lo que toco. Y no hay excusa, mis cones son directa de la USA, en la cama poseída está mi musa, los feeling que se prende son de rusa. Aquí hay level, los chatos tan ardientes con las nueve, los trabajos que se venden son de nieve, y si te metes con D.M.E.R.C. a ti te llueve. Pussy wallet, solo tienen boca, son bien cagones, cagones, yo no ando con lambones, menos con falsos, que ahorita mueren. Siempre en la escrupida de lujo, VIP en Lux, ahora sumamos Benjamin, ya no ando en bus, ella me quiere toda la noche, le prendo la luz, soy bendecido en mi pecho, yo tengo la cruz. 100% latino, del que topa el mundo, que en todos los bandidos, sé quiénes son los míos y también sé bien quiénes son los torcidos. No hay excusa, mis cones son directas de la USA, en la cama poseída está mi musa, los feeling que se prende son de rusa, rusa. Aquí hay level, soldados tan ardientes con las nueve, los trabajos que se venden son de nieve, si te metes con D.M.E.R.C. a ti te llueve.